...espaldo solidario al hermano país de Cuba. En estos momentos tan difíciles que está pasando, ¿no es cierto? Pero reflexionamos al mismo tiempo. Nosotros rechazamos, repudiamos, ¿no? Esa injerencia de Estados Unidos permanente hacia la isla cubana, ¿no? Ese bloqueo, ese hostigamiento permanente. Al mismo tiempo nosotros reconocemos, en base a este pronunciamiento, en términos generales, lo que Cuba y su actitud solidaria le ha aportado a nuestra querida patria. Por ejemplo, en el programa de alfabetización, posalfabetización, en el programa de salud ocular, en el tema de las brigadas de ayuda en diferentes especialidades, ¿no es cierto? El programa de formación de médicos profesionales con becas completas. La hermana República de Cuba, de una u otra manera, ha cooperado, ha colaborado, no solamente a la Argentina, a Brasil, en la región, ¿no es cierto? No solamente a Venezuela, sino que también ha salido a otros continentes. Hay que recordar el año pasado, Cuba ha estado presente en Italia, en España, ha llegado hasta la China con sus brigadas. Cuba solidaria permanentemente. Eso es lo que le duele a Estados Unidos, que la revolución cubana prevalezca, que la revolución cubana sea recíproca, que la revolución cubana siempre, siempre busque complementariedad entre los pueblos. Por eso es que nosotros, en este momento, nos adherimos como bancada del Departamento de Tarija, como autoridades nacionales, nos adherimos a la solidaridad con el hermano país de Cuba, pero al mismo tiempo dejamos claramente establecido ese rechazo, ese repudio, a la actitud proimperialista, a esa actitud yanqui, que no cesa en ese afán de desestabilizar a la hermana República de Cuba.